buenos días cristian buenos días como te encontras le voy a explicar a todos acá que nos ven en el vídeo yo nunca había visto un fijador externo no sé la forma en que estos penetra la pierna no sé cómo pero la idea de esto es que junte los huesos y se puedan pues de por sí o ellos unir entonces es molesto para para vos esto te duele muy entonces quiero contarte que mucha gente nos está apoyando aunque aún nos falta un poco para parar la cirugía pues de todos modos mucha gente se ha volcado en ayudarte y también mucha gente está hablando por vos entonces dios te bendiga cristian queremos pedirte que seas fuerte en este momento difícil pero gracias a dios creo que todo va bien para salvar tu pierna y eso sí va un poco mejor y como dice usted pues gracias a toda la gente que nos está apoyando porque en esos momentos difíciles pues la verdad es un poquito complicado y como ya habíamos hecho vídeos antes donde les mencionaba que mi mamá es madre soltera entonces con todo el apoyo de la gente nos sentimos muy 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 felices muy muy apoyados por todo lo que están haciendo por nosotros muy bien como que pensados digamos que edad tienes tengo 18 años 18 años estás chavito man sí pavilla qué pensados cuando alguien totalmente desconocido totalmente invierte en tu salud bueno yo pienso que tal vez le quieren ver un bien a uno o como dijo usted aquel día pues la verdad todavía estoy joven pues yo digo que mucha gente lo hace por eso y hay mucha gente que le quiere ver el bien a uno y aquí estamos con conseño pati es la mamá de cristian y cuénteme cómo cómo se encuentra usted buenos días para todos los que nos están viendo pues en este momento me siento un poquito nerviosa a la vez también contenta porque la cirugía fue un éxito y para mi hijo está un poco incómodo pero igual también para agradecerle a todos los que de verdad han puesto su granito de arena nos han apoyado en diferentes formas económicamente en oraciones y palabras bonitas eso le da una fortaleza me siento me siento muy agradecida con con todos ustedes por el apoyo que nos están brindando así que como sin conocernos sin saber quiénes somos están depositando su granito de arena y eso me me hace sentir fortalecida y y también contenta porque sin la colaboración de ustedes pues esto tal vez ya no se hubiera llevado a cabo o tal vez probablemente sí pero igual estuviéramos también ahí con la pena de ver qué se hace pero la respuesta de todos ustedes tan lindos y bondadosos pues ya esto ya ya poquito nos falta también y y agradecerles antemano y que dios los bendiga y y gracias por todo bueno estamos con alejandro alejandro es hermano de cristian como estás alejando bien estás haciendo amigo haciendo un huevo con tomate vos cocinado a veces cuando no está mi mamá no te encargas de la cocina cuando ya no está alejando con tomate y cante y otras cosas te gusta cocinar si te gustaría estudiar para el chico sí bueno aquí alejandro a sus que edad me habías dicho que tenías 15 años a que edad más o menos sabías hacer esto como a los 12 años ya sabías cocinar y aparte él va a ir a estudiar en un momento a un instituto bueno aparte de cocinar para tu hermanita sí ella no está ahorita aquí no está estudiando está estudiando ahí pueden ver ustedes que alejandro empieza ahí con su mostardotes de que sí le gusta cocinar ahí está preparando unos huevitos para quien está haciendo estos huevitos alejandro para usted vamos a desayunar aquí con alejandro ahí está esta es la cocinita bonita que tienen ellos está muy bonita y aquí están los tamalitos son frescos pero en este caso están sobre la plancha y hay papas va a estar bueno desde ahí no iba a usar sí aplausos 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 Gracias. Gracias. Consométanme leches? Sí. ¿Quién te enseñó a cocinar? Mi mamá Ah, de veras Digamos, de almuerzo, ¿sabes cocinar algo? Solo arroz ¿Solo arroz? Sí Pero poco a poco, ¿verdad? Así se inicia Aprendiendo Pero si te gusta hacerlo ¿Te ha pasado bien haciéndolo? Sí, hay que aprender ¿Qué te han dicho de cómo está tu hermano? Que ya lo van a dar ¿Cómo te sentís? Contento, quería estar aquí ¿Qué te han dicho de cómo está tu hermano? ¿Cuánto tiempo llevan ensayando una banda? Ya un mes ¿Un mes? No se te cuenta, si ya tienen varias melodías compuestas Ya vienen ordenadas Ya poco, poco, poco ¿Pero el ensayo a qué hora es? Para las tres Es de lento Y a la una, para las tres Escribimos ¿Cause de las tres ¿Tú o tú? Bueno, un mes ¡Suscríbete! 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 se me cayó ahí está el chismurito Alejandro ahí empezando en la cocina pero ya tiene chica 17 años oye y aquí como le hacen ustedes digamos mandan papelitos o como le como le dijiste a ella que quería ser tu nómina o se lo dijiste así o como en teléfono ah así en redes en redes le escribiste si y que dijo ella un montón de casos pero como que más o menos pucha y la chica se va a agarrar su bomba ya no tiene que cocinar ella en la cama dormía y vos haciendo el desayuno se va a agarrar no sí listamos aquí en el desayuno y ¿Y Cristian sabe cocinar, Alejandro? Poco ¿Pero si la hace también? Si la hace ¿Pero si la hace también? ¿Pero si la hace también? ¿Pero si la hace también? ah lo chiltepes ah lo chiltepes un poco de agua y te gusta el picante un poco de agua y te gusta el picante un poco de agua y aquí hay tamalitos tostaditos con papas vamos a comer con esto ¿ya está listo? ¿esto alcanza para dos personas? un poquito de café un poquito de frijol es clásico aquí en Guatemala que los huevos vayan acompañados de frijol esto ya lo tenía hecho tu mamá ¿o vos lo hiciste? ya los tenía hechos ya los tenía hechos ahí está falta solo el picante y aunque Alejandro no tenía nombre del desayuno le vamos a poner huevos a la lorenzana para que conozcan aquí cómo los hace Alejandro también lleva queso ¿al frijol también se le echa? ¿ahú? eso sí no sabía yo ahí está démosle más para que y el queso uno se lo echa al gusto sí le echó un poquito solo para mostrarle a las personas cómo queda un desayuno así bueno aquí es suficiente para almorzar con esto bueno ahí estamos alejarnos un chico bien preparado ahí por si una chica le quiere hacer caso ya sabe que no tiene que hacer el desayuno él lo puede hacer y él se lo puede servir hasta la cama ¿verdad? sí ahí está bueno ahí está ahí está esa es la forma como él hace huevos para su hermanita y también le voy a agradecer a todas las personas que han ayudado a Cristian yo estaba triste que le iban a quitar su canilla ya no iban a salir y también gracias a ustedes don Eri sin ustedes no no se hubiera hecho casi nada gracias a todas las personas que los bendiga a Dios y que el dinero que dieron que se los multiplique bueno yo agradecido por compartir el desayuno con Alejandro entonces me faltaba mostrarles los tamalitos y las papas están deliciosas entonces voy a dar un bocado y yo les digo es que tiene mucho picante así está a ver si no pica mucho sí pica mucho a ver si lo aguanto adicional a eso y de veras que sí pica no estoy mintiendo Alejandro antes de empezar a tomar el desayuno sufre de epilepsia se llama ¿cuántas convociones tiene al día? ahorita no me ha dado por las pastillas pero antes a los ocho meses me dio la primera después me dio me daba ceguero digamos a los ocho meses después como once años ya no me dio y ahorita en estos cuando tenía trece me dio pero me dio fuerte trece años ajá ajá me dio fuerte y mi tía y mi mamá se asustaron hace como una media hora así inconsciente me pregunta que sentís algo como en cero nada después se me olvidan las cosas ¿se te olvidan las cosas? cuando me pasó eso sí se me olvidó bastante las cosas ¿eso fue hace dos años? ajá ¿y ahorita has tenido convociones? no por las medicinas ya no ¿estas son las medicinas que compras? sí ¿te compra tu mamá? no es la marca sino que se llama se llama se llama cada cuánto lo tomas? me tardan un mes ¿y si no las tomas que pasa? me pueden dar convociones ¿y no te ha dado de dos años para acá? no te ha dado ¿pero si tienes chequeo médico? eh sí ahí tengo unos ¿vas por el doctor? sí me hicieron un como que me pusieron bastantes cables aquí ¿cables? me hicieron una resonancia magnética una resonancia magnética ajá ajá y después mi mamá lo llevó a que se lo lea pero a ver está todo bien ahora está todo bien entonces está bien bueno vamos a degustar este desayuno yo quería que conociera un poquito más de la vida del hermano de Cristian gracias un muchacho bastante humilde y antes de que yo viniera me contaban de que él bien preocupaba por su hermanito también y ahorita pues ya te veo más tranquilo vas a la primera vez que te vi para nosotros es un enorme placer tener acá al presidente de la ONG Blanco don Eric Álvarez créanme que nos sentimos muy agradecidos con él por todo lo que está haciendo con nuestro estudiante Cristian Ochoa la verdad que estamos muy agradecidos sabemos de la calidad de persona de don Eric que Dios lo bendiga siempre don Eric también a todos los que apoyan a esta institución gracias mil gracias de todo corazón estamos agradecidos porque son personas que no los conocemos pero traste y fronteras están brindando su granito de arena muchas gracias don Eric por estar visitándonos acá en nuestro establecimiento y nuestro agradecimiento muy especial por toda la obra que usted realiza que Dios le bendiga siempre siempre muy bien vamos a escuchar aquí a la banda ¿cómo se llama la banda? Inébdete de la secundaria San José Río Hondo muy bien es el instituto donde Cristian estudia entonces aquí los compañeros vinieron y van a entonar una melodía ahí para todas las personas en agradecimiento por la colaboración que han dado a Cristian yahah ragazón Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias!